Ahora voy a abrir esta, el duende verde. Aquí está. Ahora armar el duende verde. Ahí está el duende verde. El verdadero duende verde. Aquí están sus instrucciones. Ahí está el duende verde. Ahora. Pero me adelanté con estos. Ahí está. Ahora. Ahí está. Ahora pondremos el duende. Aquí. Y ahí está. Me faltan los brazos y las piernas. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias.